Y bueno, ya también tenemos aquí en la línea el experto en naturismo. Buenas noches, doctor Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Karen y Vanessa, un fuerte abrazo. Y vamos con el testimonio directamente, yo sé que está muy bueno. Claro que sí, doctor. Buenas noches, señora Mari, ¿cómo está? Buenas noches, doctora, bien, gracias. Platíquenos un poquito, ¿cuáles son los padecimientos con los que usted llevó ahí al consultorio? Ay, yo creí que estaba sana hasta no, pero no, era toda la cantidad. Este, pues traigo el desgaste de huesos, traigo problemas en las articulaciones, traía también problemas digestivos y de circulación. Ajá. Y lo de la tiroides y la osteoporosis. Ok. ¿Había dificultad al principio para hacer actividades con respecto a lo de la artritis? Pues sí, sí las disminuía un poquito el hacerlas, pues. ¿Qué actividades eran las que usted está acostumbrada a hacer que le perjudicaba el tener el problema de artritis? Sí, sobre todo cuando empezaba la temporada de frío, hubo dolores muy fuertes en los dedos, de las manos y con inflamación. Sí, bueno, normalmente cuando hay problemas de artritis es muy común que en tiempo de frío se intensifique más el dolor o las molestias. ¿Qué normalmente hacía usted o qué actividades normalmente hacía en su vida cotidiana que le podía llegar a impedir un poco hacerlas el problema de la artritis? Ay, no lo entendí. Es que casi no hacía bien. ¿Qué normalmente o qué actividades usted hace normalmente en su día a día que cuando tenía el problema más fuerte de la artritis le impedía hacerlas? Ah, pues que yo soy carpintera y entonces, pues de plano, en tiempo de lluvias, de frío, no hacía muchos trabajos, no fui al taller ni nada porque no se puede trabajar así. Y ahorita, Mari, ¿cómo se siente con respecto a eso? ¿Ya puede trabajar mejor? ¿Puede subir al taller? Trabajar mejor, ya no hay pretexto para poner los trabajos y los estamos haciendo así como van saliendo y todo muy bien, ya menos problemas, menos dolores, sobre todo dolores menos. Bueno, además de que disminuyó el dolor de las articulaciones, ¿qué otras mejorías usted ha notado con el tratamiento? Pues se me cae menos el pelo. Ajá. Y las uñas como que de repente ya empiezan a crecer y ando con más entusiasmo, ¿verdad, hijos? Sí, sí, mucha mejoría, muy, sobre todo el ánimo, más, más, este, animosa. ¿De la osteoporosis, cómo está? Ahorita, ahorita estoy, pues bien, tomando en cuenta todo el tiempo que tengo ya con ese problema y que me avanzó. Este, me fue avanzando y ahorita ya no me está avanzando, ya está detenido, por decirlo así. Entonces ya, este, me parece un gran paso. Bueno, ¿cómo cuánto tiempo tenía con este padecimiento aproximadamente para que la gente pueda entender cuánto tiempo tenía con la osteoporosis? Con la osteoporosis tengo yo creo que unos 11 o 12 años ya. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene ya con el tratamiento, Mari? ¿Con ustedes? Así es. Con ustedes tengo como año y medio. Ok. Oiga, Mari, ¿y qué le decían en el hospital con el tema de la osteoporosis? ¿Se puede mejorar ese problema? ¿No se mejora? ¿Qué, qué, qué, ya tiene que aguantarse así? ¿Hay que hacer cirugía? ¿Qué le decían? Pues que tenía que tomar ese tratamiento de por vida y ya. O sea, no, no me daban ninguna esperanza ni nada. O sea, pero ya luego me puse a averiguar y con una alimentación sana y haciendo ejercicio sí se puede revertir. Fíjese, precisamente la señora Mari me llevó unos estudios. Todavía hay osteoporosis, pero estábamos revisando unos de la primera vez que vino a consulta. Bueno, más o menos tenía como unos 4 o 5 meses con esos estudios, la primera vez que vino a consulta. Y unos que se acaba de hacer el mes pasado, el mes de abril. Y vimos bastante mejoría con respecto, estamos tomando en cuenta que son pues prácticamente dos años. Pero con respecto, por ejemplo, a la columna, ya la columna ya está casi, casi llegando a la parte de la osteopenia. La osteopenia es como una, una antesala a la osteoporosis como tal. Y eso pues quiere decir que se está mejorando bastante la densidad, la fuerza, la fortaleza de, en este caso, del hueso de la columna. Entonces es algo que sí efectivamente nos ha costado porque pues tenemos un año y medio en consulta. Pero que hemos visto bastante mejoría también con respecto a los huesos. Porque efectivamente, como dice la señora Mari, normalmente les dicen, eso no se va a mejorar, tiene que tener cuidado. Me acuerdo que ella me platicaba mucho que el doctor le decía que no utilizara tacones, que no utilizara nada de eso. Y pues yo cada vez que veo a la señora Mari, siempre la veo bien entaconada ahí en el consultorio. Que dice, no va a perder el glamour. Y la verdad es que es algo que hemos visto bastante mejoría con respecto a, pues, a la densidad del hueso, la fortaleza que tiene su hueso. Bueno, perdimos comunicación con el testimonio. Vamos a ver si nos podemos volver a comunicar con ella, pues, para que nos siga, pues, platicando. Y de verdad que es muy importante, pues, entender todo lo que nos está diciendo ella. Porque efectivamente, solamente nos dicen que con puro medicamento vamos a estar bien y que lo tenemos que tomar de por vida, ¿no? Que ni siquiera se pueden quitar, pues, los padecimientos que ella tiene. Y en cambio, con la alimentación totalmente natural, con una alimentación totalmente vegetariana, pues, ella ha tenido mejores resultados. Ella incluso, como lo menciona Vanessa, pues, ha tenido cambios en lo que es la osteoporosis. Sí, pues, la alimentación de verdad que es bien importante, por eso los invitamos a que nos visiten. Si usted tiene algún padecimiento, como el que tiene el testimonio que tenemos el día de hoy, pues, que no lo piense más que nos visite para que lo podamos ayudar a cambiar sus hábitos de alimentación, a recuperar su salud. Recuerde que estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Los horarios de la consulta son de lunes a viernes, de 9 de la mañana, a 5 de la tarde, con horario corrido. Y el día sábado, de 9 de la mañana, a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 477-713-0491. Se lo repito, 477-713-0491. Para que nos pueda marcar, si quiere saber costos de la consulta, de las consultas por vía telefónica, si quieren saber sobre los productos. Bueno, con muchísimo gusto lo vamos a estar atendiendo. Y señora Mari, aparte de, bueno, la osteoporosis que estamos platicando, de la artritis, que ya puede trabajar bien, ya puede subir y bajar escaleras, correr, que también me estaba platicando que hasta la sube bien rápido las escaleras. ¿Qué otra cosa notó con el tratamiento? ¿Qué otra cosa mejoró con respecto a los padecimientos que tenía? Y, pues, podría decir que tengo mejor cutis. Excelente. ¿Su digestión, qué tal, su estómago? Ah, con el estómago también, ya estoy mucho mejor, ya está reaccionando mejor. Muy bien. Y con respecto a la tiroides, ¿qué le dice su médico? No he ido, yo creo que voy el mes que entra, no. Ya me dieron mi cita para que me autorice el medicamento. Ajá. Que aquí entre nos, mamá lo tomo. Pero, este, pero me lo tienen que dar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene sin tomarse el medicamento o la tiroides? Lo de la tiroides, ya tengo, pues, casi lo mismo que con la osteoporosis. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene sin tomarse su medicamento? No, tengo poquito, como unos tres meses. Ok. Le pregunto porque, igual, o sea, ahora que trajo los estudios también de la tiroides, yo le comentaba que sí había algunas alteraciones, pero que estaba mucho mejor que antes. Sí. Entonces, también eso, hubo una gran mejoría con respecto a lo de la tiroides, al funcionamiento. Bueno, como tal, el funcionamiento, ahí me mencionaba que, bueno, en el estudio, todavía, pues, está un mal funcionamiento la tiroides, pero aún así, este, por la alimentación estamos ayudando que se regule. Sí, estamos mucho mejor tomando en cuenta que, bueno, en una ocasión le pregunté al doctor, ¿y cómo voy con la tiroides? Ya me compuse, me dijo, señora, su tiroides no sirve. Su, el, el medicamento que le damos hace las veces de la tiroides, porque la tiroides no se le va a componer, no sirve. Ajá. Ajá. Entonces, de acuerdo a los estudios, pues, sí, estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno que también ha mejorado la tiroides, porque efectivamente, bueno, volviendo a lo mismo, la alimentación es la que nos va a ayudar a recuperar nuestra salud, incluso de, de la tiroides. Pues, posiblemente, no, mucha gente no puede quitar el medicamento de, de, de tiroides, pero sí puede disminuirse bastante. Bueno, en el caso de, de la señora Mari, bueno, pues, sí pudo quitarlo, pero hay gente que, bueno, sí lo tiene que tomar, pero en pequeñas cantidades, ya no como antes. Entonces, sí es importante, pues, hacer cambios para poder tener, pues, ahora sí que estas mejorías que ha tenido nuestro testimonio. ¿Usted recuerda algún jugo que le haya dado la doctora Vanessa? Eh, sí, bueno, me estaba acordando de los jugos hace rato, estos están ricos. Platícanos un poquito de qué jugos. El de naranja con fresa, sobre todo ahorita, y como las fresas siempre las tengo congeladas, pues, está más bueno, la verdad. El de naranja con mango, naranja con espinacas. Ajá. De manzana, de manzana creo que solo. Ajá. De melón, o de sandía también. Muy bien, y por ejemplo, usted antes de ir ahí a consulta, ¿qué normalmente o qué acostumbraba usted comer? ¿Cómo? Sí, ¿qué comía antes de ir a consulta, al consultorio? Comía carne, comía lácteos, ¿qué era lo que normalmente usted consumía en su vida diaria? De sabor, compraba los sobrecitos de agua de sabor. Ok. Ya se trae mucha azúcar. Sí. Sí, sí. Y yo estaba comiendo sano, ¿eh? Porque ya no tomaba refresco, ya estaba tomando agua de sobrecitos. Ah, bueno. Se la pasamos nomás por eso. Por eso mermelaba, está bien dulce. Sí, sí, no eso es. Y según yo ya había cambiado mis hábitos, hasta que luego, pues, llegué con ustedes. Bueno, siempre escuchaba en la radio. Y empecé a hacer el escorponaje y todo eso, y luego, entonces, ya luego que me di cuenta que estaba tomando muchos medicamentos, entonces dije, no, como que esto no está bien, y entonces ya fui a consulta. Usted estuvo en el reto, ¿verdad? Sí, estuve en el reto de los crudos del primero al quince de septiembre. Ah, qué bien. Sí. Sí, de ahí ya fue cuando, cuando se decidió mejor a tomar una consulta. Me acuerdo que me dijo que el doctor Luis le dijo, no, 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 usted ya vaya a la consulta directo porque está muy mal, ¿verdad? Sí, porque preguntó, ¿qué medicamentos toman? Ya estoy yo, pónese mi lista. Sí, pues, ¿cuál? Toda la farmacia. Y de todos esos medicamentos, Mari, ¿cuántos se toma actualmente? De toda la farmacia que tenía. A ver, no lo escuché bien. De todos los que se tomaba, este, cuando usted fue la primera vez que había consulta de esa lista que le mandó al doctor Luis, este, ¿cuántos se toma actualmente? Actualmente me estoy tomando, me tomo dos en la mañana. Ok, ¿y se acuerda cuántos tomaba, cuántos cantidad de medicamento tomaba antes? Sí, eran como seis o siete piececitas que yo ponía en mi plato con mi tecito. Y vean nomás, ¿cuántos logramos bajar? Bueno, de verdad que, pues, yo sé que usted está muy al pendiente de todo eso, de hacer los jugos y todo, incluso que también llevó ahí a su esposo, estuvo con nosotros en consulta y ahorita está su hija, ¿verdad? Sí, también. ¿Qué le dice a su familia cuando la ves, la gente que le rodea, qué le dice cuando ve que ya va con más energía, más activa? Como le dije, ya que sí, le dicen que no parezco de sesenta y ocho. Dele, muy bien. Y bueno, con respecto a esta que yo decía la energía, ya me adelanté, pero platíquenos un poquito cómo se siente de energía, si tiene energía, más o menos. Sí, sí tengo, bueno, yo empecé a bajar de peso en la pandemia. Ajá. Por el problema de tiroides, me era muy difícil perder un gramo. Entonces, bajé de peso y cuando la doctora en el seguro se dio cuenta, me mandó a hacer todo tipo de estudios porque se le hizo, que no estaba bien, que hubiera bajado tanto de peso. Pero yo me siento igual, con la misma energía y todo. O sea, yo hago mi trabajo bien y ando alegre y contenta y de buenas y todo. O sea, no, los estudios no mostraron nada normal. No sé a qué se debería. Yo digo que es al encierro. Sí, pues también. Porque fue cuando empezó la pandemia que yo empecé a bajar de peso. Mari, y por ejemplo, bueno, ahorita que su esposo ya estuvo en consulta, su hija, ¿qué le dicen? O porque, ¿cómo fue que ellos se animaron a hacer cambios también? Pues todavía, este... Ah, pues ya ve que mi hija también ya fue. Sí, fue ahora con usted a la consulta. Sí. Ya fue a la consulta, ya, este... Pues que dicen que tengo mucha fuerza de voluntad. Por ejemplo, el día que me toca monodieta. Sí. No, no sé qué pasa con eso. Pues sí, eso. Ay, no, es que tú tienes mucha fuerza de voluntad. Pues es que me quiero componer. Claro. Sí, exacto. Es bien importante, digo. Creo que la salud vale totalmente la pena cualquier esfuerzo, cualquier dedicación. Porque si no actuamos, obviamente los padecimientos siguen avanzando, siguen avanzando, y pues vamos a tener mayores consecuencias. Por eso es muy, muy importante que si tenemos alguna enfermedad... Nada menos ayer, ayer, este, empecé a sentir molestias en un pie, de hecho decidió y le había dejado de cepillarme. No, me puse un chorro y todo el día estuve, dale y dale con el cepillo, porque pues no. ¿Cómo voy a permitir eso? Y luego, ¿cómo voy a... a conservar ese malestar y seguirlo aumentando, pues? Si no lo cuido. Si no me cuido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por eso es importantísimo hacer algo por nuestra salud, porque sin salud, de verdad, no podemos hacer nada. Por ejemplo, usted que es carpintera, bueno, pues usted le limitaba los dolores, le limitaba todo el padecimiento que usted tenía. Y creo que hoy en día, pues ya se siente mucho mejor, ya puede hacer sus actividades de carpintería normalmente. Exactamente, y pues eso es un beneficio para usted, porque se puede trabajar, se pueden hacer muchas cosas. Sí, se puede trabajar y se puede disfrutar de la vida haciendo salud. Exactamente, entonces la salud es importantísima, por eso hay que cuidarla, por eso hay que alimentarnos bien. Y precisamente, pues para eso es este programa y este testimonio, para que ustedes puedan aprender un poquito más acerca de lo que tenemos que hacer para poder conservar nuestra salud. ¿Se cortó? Sí, una pregunta más, Mari, ¿qué le quisiera decir a la gente que la está escuchando ahorita? Que cuiden su salud. Que cuiden su salud, porque en vida solo hay una. Muy bien. Sí, muy cierto. Pues de verdad que yo le agradezco bastante que nos diera un poquito de su tiempo, Mari, para estar aquí, este, con nosotros nuevamente, de verdad que, pues yo sé que usted efectivamente tiene mucha fuerza de voluntad, porque pues para el padecimiento que tiene, sí es un poco más largo el tratamiento, y aún así usted se, pues se da como el tiempo de hacerse sus jugos, de hacer el tratamiento, de pues no dejar de comer alimentos saludables y de quitar completamente esos alimentos que perjudican. Y es que si seguimos comiendo lo mismo, ah, otra cosa, le voy a comentar otra cosa. A ver, dígame. Una, una vecinita, está jovencita, tiene veinte años. Ajá. Y hace poco, este, le dieron incapacidad en su trabajo, que porque tiene hemorroides. Ok. Y yo le dije que está muy joven para tener este problema. Y me dice su mamá, dice, es que en la familia, es de familia, todos tenemos eso, todos lo padecemos. Y le digo, pues es que eso no se hereda, se heredan mal los hábitos alimenticios. Y por eso decimos que son enfermedades que se heredan, pero no, nosotros tenemos que ver con eso. Fíjese, algo bien importante que acaba de mencionar, efectivamente, sí podemos tener familia o que mi papá es diabético, hipertenso, que tiene problemas de circulación, y sí lo podemos desarrollar nosotros, pero eso también va a depender mucho de nosotros, porque efectivamente a lo mejor está ahí el problema, pero depende de uno de lo que consuma, de los hábitos que tenga, tanto de alimentación como de estilo de vida, si esos padecimientos los llegamos a desarrollar. Es bien importante eso que menciona, porque incluso padecimientos muy sencillos o muy fáciles, entre comillas, o muy normales o comunes, como por ejemplo, ah, es que mi papá tiene diabetes, pues yo voy a tener diabetes en algún momento de mi vida, porque hay mucha gente que así lo piensa, y se puede llegar a controlar, se puede ayudar a que no caigamos en ese, en ese como círculo donde mi papá tiene, yo tengo, y podemos... Exactamente, y eso es simple y sencillamente con la alimentación, y yo por eso le quiero agradecer por ese testimonio que nos dio, Mari, y bueno, a seguirle echando ganas, y ahí la vamos a seguir viendo ahí en el consultorio. Sí, muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, y me saluda su familia. Sí, gracias, díganle al doctor que seguido lo veo y lo comparto. Ah, muy bien. Ah, gracias, Mari. Que estés muy bien, Mari. Mucho éxito, eh. Muchas gracias, Mari. Sí, doctora, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, así como ella, este, que que mencionamos ahorita, pues, hay que hacer cambios, anímense también a hacer cambios, como comentaba la señora Mari, pues, efectivamente, hay padecimientos que, que son de familia, pero que uno los puede llegar a, a cortar con esa cadenita, a cortar con ese círculo, simple y sencillamente hacemos, si hacemos cambios en los hábitos de alimentación, por eso los seguimos invitando a que nos visiten ahí en nuestro consultorio, estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número ciento siete, calle Manuel Doblado, número ciento siete, en la zona centro de León, Guanajuato, estamos entre la calle Madero y las, las cinco de febrero. Los horarios de la consulta son de lunes a viernes de nueve a cinco con horario corrido y el día sábado de nueve de la mañana a dos de la tarde. El número telefónico es el cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno. Y de igual manera, seguirlos invitando a que visiten nuestro canal de YouTube, porque ahí van a encontrar bastantes testimonios, van a encontrar, pues, preguntas, van a encontrar muchos temas que va a ser de su interés, porque es cómo recuperar nuestra salud. Así que en YouTube hay que poner Naturismo, Herbol Radio, Radio, Naturismo, Herbol Radio, Herbol con H, B grande, y ahí van a estar todos estos videos de acerca de enfermedades, recetas, preguntas, bueno, tenemos infinidad de videos para que ustedes lo puedan, pues, ahora sí que ver y compartir con sus familiares para que puedan ver los testimonios, pues, de muchas enfermedades que hemos podido ayudar a la gente, así que de verdad, si usted tiene algún padecimiento, bueno, no lo piense más, visítenos, cheque nuestra página de YouTube, y compártela con todos sus conocidos. Y bueno, desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos los miércoles y jueves a las nueve de la noche en su estación preferida, El Eje La Grande, por la noventa y cinco punto cinco de FM. Muchas gracias, licenciada Karen, gracias, doctor Luis, nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!